La Academia de Hollywood dio a conocer esta noche a la ganadora en la categoría de Mejor Canción Original de los Premios Oscar 2019. El tema, Shallow, de la película, A Star is Born, e interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper fue la vencedora. Shallow fue escrita especialmente para la película, A Star is Born, por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosomando y Andrew Wyatt. En la cinta fue interpretada por sus protagonistas Bradley Cooper y Lady Gaga. Oscar 2019, consulta la lista de ganadores, fotos antes de aceptar el premio junto a Mark Ronson en el teatro. Dolby, Gaga cantó con su coprotagonista Bradley Cooper. En el escenario, no ocultaba las lágrimas. No hay una sola persona en el planeta que pueda haber cantado esta canción conmigo sino tú. Gracias por creer en nosotros, le dijo a Cooper, quien también dirigió la película, la última remake del clásico de Hollywood de 1937 del mismo nombre. La cantante, también nominada a Mejor Actriz, ofreció luego un mensaje a los aspirantes a artistas como su personaje en la película, Ali, quien obtiene su gran oportunidad cuando conoce al rockero Jackson, interpretado por Cooper. Esto es un trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él, instó Gaga a la audiencia. Hay una disciplina para la pasión, y no se trata de cuántas veces te rechazan o te caes o te golpean. Se trata de cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues adelante. Este premio no es una sorpresa, pues el tema, Shallow, ya había ganado en este rubro en los Globos de Oro 2019 y los Critics' Choice Movie Award. Además, Lady Gaga recibió un Grammy por esta canción. Esta canción compitió con los temas All The Stars de Black Panther, I'll Fit de RBG, The Place Where Lost Things Do de Mary Poppins Returns y When A Cowboy Trades His Spurs For Wins de The Ballad of Booster SCRUGS. El Oscar a la Mejor Canción Original es uno de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en reconocimiento a aquellos compositores cuyas canciones fueron creadas específicamente para acompañar una película. En el 2018, el premio a Mejor Canción Original se lo llevó, Remember Me, de la película, Coco. Este single fue escrito por Critten Anderson López y Robert López. Un año antes, la ganadora fue City of Stars de la cinta La La Land, y fue escrita por Benny Pasek y Justin Pauly y musicalizada por Justin Hurwitz, Lady Gaga y Bradley Cooper, Shallow, de la película A Star Is Born.